En estos videos captados por un dron, el colectivo jurídico Mejor Ambiente de Bucaramanga, se puede observar cómo sale de las chimeneas de siete fábricas ubicadas en la zona de Chimitá, en la capital santandereana, el humo no controlado que genera supuestamente malos olores que inundan a diario la ciudad. Y afecta a las comunas 1, 2, 3, 4, 5, la 15 y parte de la 17, en la cual más o menos encontramos una problemática de 300 a 350 mil personas afectadas por la contaminación de olores ofensivos. Por tal razón, este grupo de juristas y ambientalistas interpusieron una acción popular que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Santander contra la Alcaldía de Bucaramanga y las dos autoridades ambientales de la región, CDMB y Área Metropolitana. Esta acción popular surtió su etapa de audiencia de pacto de cumplimiento, en donde no se llegó a algún acuerdo con las entidades demandadas, por lo que nos encontramos a la espera de la etapa procesal que continúa, que es la de pruebas. Manifestaron estos investigadores que a las autoridades locales no les preocupa las consecuencias en la salud que puede generar los olores ofensivos que se sienten en el área metropolitana de Bucaramanga. Que es donde procesan las vísceras, la sangre, las plumas de los pollos y los huesos de pollos y de otros animales para transformarlos en alimentos concentrados para animales, en sales minerales, en jabones y aceites. Los olores ofensivos que se producen en la zona de Chimita alcanzan hasta los 10 kilómetros a la redonda, según los análisis de este colectivo de profesionales preocupados por el medio ambiente de la ciudad. Los olores ofensivos que se producen en el área metropolitana de Bucaramanga.